Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, ya tengo aquí la Xenon, esta vez he ido rapidita, el mismo día que salió en Sephora recién horneadita hice mi pedido, hemos tenido aquí también en Córdoba un día festivo que es cuando fui al evento de Sephora, que os quiero hacer un vídeo contando cómo fue el evento y demás, y me ha llegado hoy, ¿vale? He corrido, corrido mucho hacer el vídeo porque tenéis 25% en Sephora España con el código ANITA hasta el viernes 27, por si queréis aprovechar, si no sois de España y la vais a pedir a su página web tenéis 15% con el código ANITA también, que ese sí está vigente todo el rato y aplica en toda la página web, y os voy a enseñar también algunas cosillas más que usaron el maquillaje que también las tenéis disponibles en Sephora, ¿vale? Con el descuento, bueno, la Xenon como ya sabréis es una continuidad, una continuación de la mini Xenon que ya salió en su día y de la que tenéis review, que yo creo que ha sido una de las paletas más polémicas de Natasha, porque el negro como ya sabéis la pigmentación era y es muy muy flojita, ¿vale? Ella dice que es como para trabajarlo a capas, pero en la Xenon tenemos una sombra plateada metálica y luego las otras cuatro son mates, las otras tres sí que es verdad que no hay problema, pero el negro ya sabéis que no. Entonces, ha lanzado en la misma gama la midi, ¿vale? Como veis lleva la base negra, negra muy muy brillante, con como purpurinita, ¿vale? pegada o algo así. Dentro de las 15 sombras encontramos un montón de variedad de la Sparkling, tenemos Sparkling Foilet, tenemos Sparkling Wet, tenemos también una nueva que es Cristal Sparkling, tenemos mates normales, tenemos metálica y tenemos también una mate en crema. Hay un batiburrillo de todo, hay mucha variedad de fórmulas y son puro espectáculo. Aquí de atrás tenemos la nomenclatura y la fórmula de cada una, los ingredientes que lleva cada fórmula. Está hecha en Italia, la caducidad es de 24 meses y es una auténtica pasada. Lo que es la paleta, ¿vale? Es exactamente igual que la caja, negro es casi como metálico, charol o algo así, se le marcan los dedos con mirarla. Pero para eso tenemos el trapillo, siempre a mano, a mí me gusta siempre pasarle el trapillo cuando la enseño. Y es muy muy bonita, ¿vale? Os dejo por aquí también un vídeo con algo más de zoom, es muy bonita, muy marranita, pero muy bonita. No tiene tanta filigrana como las anteriores, ¿vale? Pero es muy elegante, yo la veo muy elegante. Dentro, pues como todas las midis, lleva su espejote, ¿vale? Y los 15 tonos. Como siempre dice Natacha, ella siempre la disposición de los tonos lo hace con idea de darnos inspiración y que los podamos usar tanto en diagonal como los que tienen alrededor para fabricarnos nuestro propio look. Lleva también detrás los típicos agujeritos para hacer presión o hacer palanca, sacar logo después si queremos cambiarlas de sitio, hacernos alguna paleta personalizada o llevarnos alguna sombrita suelta de vacaciones o en el necesario, en alguna paleta más pequeña. Y, ¿qué más os digo? Yo creo que ya poco más que vamos a pasar a los swatches. Os la voy a poner también lado a lado con la mini para que veáis, ¿vale? Y ya deciros que en la midi no hay ningún negro, aunque no parezca, ¿vale? Aquí podéis ver las dos. La sombra gris en mate, si puede haber alguna similitud. El plateado también y la negra ya os digo que no, ¿vale? Pero iguales, iguales, no hay ninguna tampoco. Ahora en los swatches os he hecho también una comparativa sobre la marcha. Vamos a empezar con los swatches, ¿vale? Empiezo por Rime o Rime o como se diga. Uy, ya no veo. Esta tiene la fórmula metálica, ¿vale? Como vais a ver ahí, es un plataperlado muy bonito. Es bastante translúcido, con lo cual yo creo que se puede usar también de topper y va a quedar muy, muy bonito. Luego, seguimos con Signo, que Signo es la primera, Sparkling Foilers. La Sparkling Foilers, aunque aquí en el SWAT no se aprecie, si le da la luz del sol, he intentado hacerlo con el móvil. Os lo voy a poner también por aquí para que lo veáis, porque eso donde se ve bien es la luz del sol. Pero hoy está lloviendo y nubladísimo y la luz del sol no la tenía disponible. Entonces lo que he hecho es ponerle el flash para que veáis un poquito los destellos de colores que salen, ¿vale? Que los destellos de colores es la gama esa Sparkling Foilers, que lo que lleva son cristalitos multicolores para que se vean muy, muy bonitas cuando les da el sol. Pero que ese efecto no lo veis con la luz artificial de que es con lo que yo eso lo swatché. Bueno, que Signo es un gris azulado también, Sparkling Foilers, que se va a ver los colorines cuando les da el sol. Y súper bonita y súper pigmentada. Luego, la siguiente es Estelar, que es también un gris, ¿vale? Pero en este caso Estelar es la gama Sparkling Wet, que lo que lleva es efecto húmedo. Es muy parecida a Rime o a Rime, ¿vale? Pero con el acabado húmedo. Pero el tono es muy parecidito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero es puro espectáculo. No sé si veis que yo llevo los ojos diferentes. Os he hecho cuatro opciones, ¿vale? Que tengo los ojos ya como chupes. Pero ahora después lo vais a ver los paso a paso con cuatro, ¿eh? Cuatro opciones. Que eso ya sabéis que yo no suelo hacerlo. Pero estas he tirado de la casa por la ventana. La siguiente es Blizzard, que es la primera maté que nos encontramos, ¿vale? Blizzard la definé como un light grey, ¿vale? Como un gris muy muy clarito. Muy muy clarita. Para así la parte alta y demás. Aquí la llevo ahora. Va bastante bien, pero bueno, tampoco es que sea un espectáculo ni nada. Una sombra mate normal. Y luego la última de la fila es Greu. Que Greu era Sparkling Metallic. ¿Vale? Es metálica, pero lleva también los cristalitos. Y es un gris también muy muy bonito. Si os gustan los grises, vais a disfrutar muchísimo con esta paleta. Si no os gustan los grises, ni las miráis porque tenéis grises para reventar. Vamos con la segunda fila. La segunda fila empieza con E. Que esta era la gama metálica, ¿vale? Que es la que llevo aquí ahora mismo en el centro. Esa no tiene cristalitos, ni restallitos, ni nada. Pero es que el tono es tan bonito. Es tan bonito este tono. Que me ha encantado. Tan intenso. Son todas muy muy cremosas, ¿vale? No tenéis ninguna así como que sea seca, ni polvorienta, ni nada de nada. Impresionante. Luego, la siguiente es Super Ioni. ¿Vale? Que Super Ioni es la gama Sparkling Foilers también. Es otro gris plata. Muy similar a Rimmel y a Estelar. Pero bastante más opaca, bastante más intensa. Pero lo dejo ahí en el suave. Que se me traba Super Ioni. Interestela iba a decir Super Ioni. Y las otras dos así un poquito a los lados para que veáis que son las tres muy parecidas. Yo, con una, me estuviera contenta. No necesito tres grises plata porque los grises plata se usan pero no tanto. ¿Vale? Entonces, hubiera optado a lo mejor por incluso más variedad de los otros grises. Pero no tanto ahí parecidito. Pero bueno, ahí está. Y cada una de las tres, ¿verdad? Que son espectaculares. Luego, la siguiente es Spot. Que es la única mate en crema de la paleta. Que es la que siempre me han estado preguntando y todo el mundo creía que era un negro... Un negro. No, un negro. Es un gris grafito oscuro. Maravilloso. Lo llevo ahora mismo aquí en la V Eterna también. Se trabaja y se difumina y queda preciosísimo. Para ser un amado con esa sombra solamente me ha encantado. Luego, la siguiente es el No Bow. ¿Vale? Que la llevo puesta aunque no lo parezca. Ahora lo vais a ver. También el Sparkling Foilers. No, esta no era... Esta es la Cristal Sparkling. ¿Vale? Que no estoy segura, pero creo que a lo mejor puede ser que los cristalitos sean un poquito más intensos que el resto. Como veis ahí, es una mezcla entre azulada, grisa, sea, malva, rosa, hace un montón de cambios de color. ¿Vale? Es translúcida y yo la he usado como topper. Y luego la última de esta fila es Night Sky. ¿Vale? Que es la gama metálica que es esta de aquí. Que esta sí es un negro. O se supone que es un negro. Natasha la define como un negro metálico. Pero yo realmente... Ahí tenéis el suave. Negra, negra no la veo. La veo grisesita muy oscura tirando a negra pero sin llegar a hacer negra del todo. También muy bonita. Muy pigmentada. Y como se trabajan también y son tan fáciles, yo creo que con esta paleta, si os gustan los ahumados así grisáceos y negruzcos y todo, de verdad, vais a disfrutar muchísimo, muchísimo. Vamos con la última fila que es más oscita porque ahí están las mates insípidas, como yo digo. Tenemos Contrae, que es un mate blanco en polvo normal. Yo es que no le veo, no le veo el sentido, pero bueno, ahí está. Es igual que esta de aquí de la mini, ¿vale? Que ahí está. Creo que la usé cuando hice el suave y ya no la he vuelto a usar, pero bueno, ahí está. Si queremos iluminar un poco o si queremos a lo mejor con el gris meterle un poco de blanco en el centro, ahí lo tenemos. Bueno, pero es que está bien, está el gris clarito, que yo lo veo, le veo más utilidad que el blanco blanco. Pero bueno, ya tenemos una sombra mate blanco. Que eso me lo ponía yo cuando tenía 15 años. La siguiente es, sí, no me, es que no veo ya, es NIR creo que es, que es la gris mate con un poquito más de tono, ¿vale? Mate en polvo, es la más oscura que hay, que es la que he estado usando en todos los maquillajes así para la transición. Es muy bonita, es gris hacia azulada. Luego la siguiente es NEVE, ¿vale? Que NEVE es otro, gris plata con acabado sparkling metálico, metálica también con cristalitos, también muy muy bonita. Pero muy parecida a las otras dos que os he enseñado antes. Entonces esas tres son muy similares. Yo hubiera dejado solo una y hubiera quitado el blanco mate. Pero bueno, yo no he hecho la paleta, pero la hubiera yo modificado un poco. La penúltima es FLURRY, que es también un mate, pero esta no es tan grisácea, es como un poquito color carne, color piel, ¿vale? La vais a ver ahora, se integra y se difumina y es como que no lleva la sombra porque es el mismo color de mi prebase del párpado. Y luego ya por último, SKY, que esta también, esta era SPARKLING FOILER y esta, toda la pena que tenía de que si esta es muy clarita, cuando ha llegado esta se me ha olvidado todo y he dicho, madre mía, qué paletón, madre mía, qué sombra. Ya he alucinado. Es como color caramelo clarito con un toquecito malva, con un toque amarronado, con un toque grisáceo, con... Translucida también para usarla de top, pero usarla sola. Ahora lo vais a ver, que uno de los que me he hecho la he puesto solita para que la veáis. Madre mía, qué bonita, qué espectáculo, qué forma de reflejar la luz y qué pasadita de sombra. Tiene sus pros, tiene sus contras y repito, si os gustan los grises, vais a alucinar con ellas. Si no sois de grises, pasad de ellas totalmente porque es que el gris es lo que predomina. Como siempre, Natasha, no da puntadas sin hilo. Es una maravilla, es una maravilla. Así que os voy a dejar con el paso a paso, ¿vale? Os voy a enseñar, que me he dejado ahí una cosa que quiero que me digáis ahora qué queréis ver primero en uno de los próximos vídeos. Y es que la Xenon no venía sola, ¿vale? He cogido también de Anastasia Lacombe y la Fall Romance. Están las dos sin tocar, han llegado todas juntas. Os voy a enseñar las dos por aquí, pero ¿cuál os gustaría ver primero, la Fall Romance o la Cosmos? Las dos de Anastasia. Dejádmelo en comentarios y así pues pongo una antes que otra. Vamos con el paso a paso. Vamos a empezar, ¿vale? Llevo la piel hidratada. He puesto el primer de sombras de Natasha, el lápiz negro en la línea de agua, no sé si lo he dicho, voy muy espesa, lo abierto. Y un poquito de el precorrector de criolón, ¿vale? Para tapar un poquito la oscuridad. Entonces voy a hacer una cosita diferente. En cada ojo voy a empezar haciendo cosas más claritas y ahora ya borro y a ver lo que sale con los tonos más oscuros. Voy a empezar con Flurry, ¿vale? Que es la Matte Veil Clarita. Aplicándola aquí. Y estoy utilizando el set de brochitas mini de Riffer, ¿vale? Que os hacía vídeo el otro día, ¿os acordáis? Y como veis, se nota la diferencia de que esta es más chiquita que la 1 que uso normalmente. Es la 1, pero versión mini. Que da más precisión y si tenéis los ojos chiquitos os va a venir bastante mejor que la otra. Así es, vamos a marcar. Como estáis viendo por aquí, no sé si se estará apreciando. Es demasiado color piel y apenas se aprecia donde la estoy poniendo. Por lo menos yo no lo aprecio, ¿vale? Ahí como... Es que quiero usar la última que es como más si me lo contó uncito con las fórmulas Parking Foilet. Pero la voy a tener que mezclar con grises sí o sí. Porque es que no hay opción. Voy a coger... ¿Vale? Esta Flurry que es la que he estado poniendo. Voy a poner esta de aquí. A ver si se nota un poquito más. Vale, esta sí se ve ya aquí un poquito marcando. ¿Vale? Es que no lo quiero intensificar mucho. Quiero que salga algo suavito. Pero con esta paleta, verdad, que la suavidad hay que ir contiendo. Porque a la más mínima te metes en un ahumado sí o sí. Vale, como veis, la estoy... Bueno, como veis, yo tampoco os quería mucho ya. Es que por la tarde he grabado esta mañana. Acabo de terminar de hacer los swatches. Y estoy ya un poquito más para allá que para acá. Pero bueno, que voy a poner... Yo creo que la voy a poner directamente con el dedo. Esta de aquí. Acabo de terminar de swatchearla y me he quedado con la boca abierta. Y la voy a poner directamente. Es una pasada. Esta sola, que es como la voy a poner, preciosa. Pero usándola también como topper yo creo que tiene que quedar también muy muy bonita. Es que tiene una reflectancia. No sé si se está apreciando ahí. Espero que sí. ¿Vale? Aquí, solita. Sin ningún tipo de... De cosa que le interfiera el tono. ¿Vale? Voy a poner un poquito más por aquí. Se ve muy bonito. Y hace una combinación, ¿vale? Con el gris de arriba. Que pensaba yo que no, que iba a quedar más rarillo. Pero no. Voy a subir un poquito el gris. Vale. Creo que voy a coger algo, curete, para la parte de aquí de abajo. Voy a coger esta, la negra metalizada. A ver qué tal. A ver si no me la dio. Aquí sí. Voy a coger el 3, ¿vale? De Riffel. Porque tampoco me quiero que se me quede muy ancho. Si no, más bien finito. Algo así, ¿vale? Ahora ya voy a terminar el rostro y lo vemos terminado con la máscara pestaña y todo. Pero antes voy a hacer algo más en el otro ojo. Voy a ir limpiando la brochita. Voy a poner Blizzard, ¿vale? Que es esta de aquí. Que es un gris muy, muy clarito. Lo define Natasha como un gris light. Tenemos también la blanca, pero es que es verdad que sombra mate blanca yo la veo muy noventera, ¿eh? Muy noventera, muy de los años 90. Que eso ya como que no. Vale, esta como veis se ve muy parecida a la que he puesto antes, pero sí que se nota que es más clarita. Se integran y se difuminan muy, muy bien, ¿eh? Voy a coger ahora... Es que claro, en mates tampoco hay mucha, mucha variedad. Voy a coger esta, sui. Intensifico un poquito. Vale. Y ahora sí, voy a cambiar el pincelito 2, que es de lengua de gato. Voy a coger la misma negra mate... No, no. Voy a poner la mate en crema. Esta, la gris oscura mate crema. A ver qué tal. Pero la voy a poner solo un poquito, un poquito en la u externa, ¿vale? Un poquito solamente. A ver si lo que tengo pensado a menos me sale. Esta es una pasada. Con esta yo creo que me haría un ahumadito y se iría a ir rellenando. Pero voy a llegar solo hasta aquí. Vale. Y ahora, y ahora... Ay, no lo sé. Voy a coger Estelar, que es la que hemos visto antes, que es Sparkling Wet, la que hace efecto húmedo, de las tres que son muy parecidas, y la voy a poner en el centro. A ver qué pasa aquí. Madre mía. La verdad es que estas, estas así me parecen espectaculares para ahora, para las fiestas combinadas. Y no sé si se me ve el tos que me he puesto, el tos metalizado a juego. Muy, 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 muy bestia Estelar. Metiéndole bases creo que se puede hacer también cositas con ella. Voy a... Que se me ha caído aquí un piquito de algo. No sé de qué hay. Vale. Voy a poner también la línea inferior de pestañas, lo mismo, el negro, el negro metálico. Y voy a pasar al rostro. El rostro voy a hacer algo ligerito, algo rápido, ¿vale? Porque lo que quiero ahora es borrar y hacer dos cositas más. Ahora ya pongo la máscara de pestañas. Voy a utilizar la base, la Fade Glow de Natasha, que no la uso tanto como debería, ¿vale? Voy a poner no mucha grandida tampoco. Y voy a poner la máscara de pestañas. Y no sé si se notará todavía que tengo, no sé si ya me lo habréis visto en algún vídeo, que tengo todavía restos del flemón que me salió el otro día porque me han puesto un tornillo de estos para un implante y se me inflamó. Pero una cosa mala, que parecía que tenía una pelota de ping pong ahí metida. Ya se me ha bajado, no se nota mucho, pero un poquito sí se nota todavía. Bueno, la Fade Glow. Vale, aplicada así, muy muy ligerita. Aquí me duele, me duele al pasarme la brocha. Corrector de Natasha, por supuesto, este es el N9. Este lo voy a dejar aquí porque me va a hacer falta ahora otra vez. Vale, ya he puesto la máscara de pestañas y he difuminado un poquito por abajo. En los pómulos voy a poner el colorete este de Tarte nuevo. No sé si me lo habréis visto en algún vídeo, se llama Vip Ego. Y como veis ahí se ve rosa fucsia, asusta, ¿vale? Pero ahora vais a ver lo requete bonito que queda. Este también lo tenéis con el 25% con el código ANITA, por si queréis aprovechar solo hasta el 27 de octubre, ¿vale? Que si veis el vídeo después, luego me decís, no aplica el código. Tiene caducidad. Vale, de todos modos, en este mes de noviembre alguna cosilla más tendremos disponible. Mirad qué bonito, mirad qué glow. Qué bien se integra y que con esto no necesitas ni iluminador, por favor. Que me encanta. Fijaos, los fluor que se ve ahí, pero luego no. Esto no los conocía los coloretes, pero lo vi el otro día en Instagram, no me acuerdo ni aquí ni a dónde ni nada. Pero fue verlo e irme directa a la web de Sephora y pedirlo porque fue un flechazo en toda regla. Preciosísimo, preciosísimo. Dejo un enlace en la cajita de información. Y a los labios voy a poner un rosa también, voy a poner el perfilador peony y el labial peony también de la tacha, ¿vale? Y ya damos por finalizados las dos primeras opciones que a ver cuál le gusta más. Mi señor esposo que ha pasado por aquí detrás ya me ha dado su veredicto. No sé si coincidiréis con él. Me ha dicho que le gusta este. Perfilado y rellenado, que ya lo podría dejar así, pero le voy a dar con el labial encima. Tengo también el blog, pero bueno, voy a poner el labial. Primeras dos opciones terminadas. Por aquí, por aquí ya sabéis que no sé posar, pero bueno, pongo así con los ojos cerraditos. Este es más melucotón, este es más grisáceo, este es más festivo, este es un poquito, un poquito. Es lo más sutil, pero los dos preciosos y maravillosos. Yo no sé a vosotras, pero a mí los grises en los ojos es que me flipan demasiado. Los veo muy elegantes, muy de vestir y así acompañando con cualquier cosita es que es maravilloso el colorete. Bueno, voy a quitarme los ojitos y vemos ahora algo más intenso todavía. Bueno, lo he rescatado hoy un poco como he podido. Me sigue quedando rectito de negro, pero como más o menos por abajo voy a poner lo mismo, me da igual. El párpado ya, sí, que está limpio, he vuelto a poner la prebase de Natasha y esta es ya la segunda vez que me maquillo hoy porque llevo el maquillaje de esta mañana. Vamos a ver, voy a... este sí más o menos lo tengo claro. Voy a poner de nuevo un poquito de esta, ¿vale? La parte alta, que es en polvo, un grisecito en polvo. Aquí, porque aquí sí que vamos a utilizar ahora la sombra mate en crema, ¿vale? La que es un gris casi, casi negro. Pongo un poquito más, me voy a subir por aquí también. Y aquí a lo mejor sí voy a poner un poquito de blanco para marcar un poco el arco en las cejas, pero es que no lo veo preciso. Voy con la brochita 2, ¿vale? De Rifer y voy a poner Spock, ¿vale? La mate en crema, ese gris que me ha dejado muy, muy loca. Y lo voy a poner en el párpado móvil, aquí a rar de pestañas y subiéndolo poquito a poco hacia arriba. Lo voy a rellenar todo porque ahora le voy a estampar una cosita encima. Como veis, también se integra muy, muy bien. ¿Vale? Como la brochita es más chiquita que la que uso habitualmente, sí que noto que tengo que coger sombra más repetidamente. Pero bueno, no pasa nada. Porque también noto que la aplico con mayor precisión. Que parece como va viéndose en un gris, pero con su tono como azulado, verdado. Lo voy a subir bastante porque quiero que incluso la cuenca se quede con este tono. Vale, esto se podría quedar así perfectamente, pero es que tengo la gran necesidad de ponerle en No Bow la moradita encima. Madre mía, qué bonito se ve. Es que los grises favorecen un montón, pero un montón, ¿eh? Voy con esto a ver qué pasa. Porque esta es tipo topper, ¿vale? En el suave ya lo habéis visto que cambia un poquito así de color y todo. Pero yo creo que metiéndole aquí el gris debajo... Vale. Como veis, metiéndole el gris debajo, el moradito brilla por su ausencia. No se ve nada moradita que me trago. Me trago, me trago. Madre mía. Bueno. Me ha encantado, me ha encantado, de verdad. Vale. Quiero este combo todos los días en mi vida. Me encanta. La máscara me la he dejado más o menos, que estará ya la pobre, pero bueno. Imaginaos que llevo la máscara de pestañas en condiciones. Voy a repasar un poquito por aquí abajo también. Tengo por aquí que no he difuminado. Y voy a coger también un poquito de Super Ioni. Que hay que estar aquí, que es la perlada super intensa. ¿Vale? Y voy a poner también un puntito de luz. ¿Por qué no? Ahí. Bueno. Vamos con el otro ojo, que es que yo me quedaba aquí. Así. Madre mía. Qué cosa, qué cosa más bonita. Bueno. Voy con el otro ojo. Es que no sé. Con las mates es que... Voy a poner un poquito de la blanca. Venga. Aquí arriba. A ver qué pasa. Bueno. La blanca también sí que la podríamos usar para... Si queremos sellar un poquito primero la pre-bacia. Antes de poner la sombra. Para que nos cueste menos trabajo difuminarla. Sí que podríamos darle uso. Pero yo es que eso no lo suelo hacer nunca. Voy a coger también un poquito de Flurry. Y marco un poquito por aquí. Y ahora ya tengo dilema. Porque tengo varias que quiero ver en acción. Y ya no me quedan más ojo. Voy con la gris más oscuita mate. Las mate cero problema, ¿vale? De pigmentación, de difuminar y de todo. Voy a coger Night Sky, ¿vale? La sombra que es negra metálica. Y la voy a poner en la V externa bien marcadita. Y está. Yo prometo que si en vez de metálica me dicen que en crema. Yo me lo creo. Es cremosísima. Es cremosísima. Voy a subir también aquí un poquito. Va gustándome cómo va cogiendo esta forma. Voy a difuminar un poquito por aquí. Y ya está. Y ahora la idea es coger esta. Que es esta de aquí. Que es también metálica. Y es como un gris áceo azulado. Que me ha gustado un montón. Me quedo con las ganas también de usar las dos de arriba. Pero es que no puedo. No puedo con todo. Si puedo os haré otro vídeo. Vale, esta es súper bonita. Madre mía. Esta no tiene, digamos, nada de especial. Excepto el tono. Me encanta. Y el combo con la otra se adapta perfectísimamente. Voy a dejarme un poquito aquí y meto algo más. Es que me encantan los grises. No sé si me lo notáis. Desde mi adolescencia tenía ya previsión por los grises. Voy a coger un poquito de esta de aquí, ¿vale? Y la pongo en la parte interna. Y así ya probamos otra más. Bueno, pues dos opciones más listas. ¿Cuál os gusta más de los dos? Yo aquí lo tengo muy, muy difícil. Porque es que poner la moradita aquí encima me deja lo loca. Pero es que este tono es que me encanta. Bueno, nada. De las cuatro opciones, dejadme en comentarios cuál os gusta más. Y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Aprovechad si la tenéis fichada en el cuento antes de que termine. Y nos vemos en el próximo. Besitos. Gracias. 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 Gracias.